El reconocido periodista argentino, Víctor Hugo Morales, denunció que el gobierno de Mauricio Macri atenta contra la libertad de expresión en Argentina. Fue el titular de medios y contenidos públicos de ese país, Hernán Lombardi, quien declarara que sí existe la diversidad de opiniones. Pese a la decisión de Macri de retirar el canal multiestatal Telesur de la nación argentina. Lombardi alegó que la decisión se debe a una política de pluralismo y austeridad. Sin embargo, recientemente el gobierno de Macri ha censurado varios programas de televisión críticos de su gestión. Morales dijo que Macri no permite la transmisión de Telesur en Argentina porque le teme a la verdad. Esto ha sido el pecado de Telesur, hacer periodismo frente a esta gente que lo único que hace es proclamar más república y va contra la república, más democracia y va contra la democracia, más libertad de expresión y también va contra ella. A esto se reduce hoy día lo que es el gobierno de Mauricio Macri juntamente con los medios dominantes de comunicación en la república argentina. Por su lado, el premio Nobel de la paz argentino de 1980, Alfredo Pérez Esquivel, opinó también al respecto. Lo de Telesur, lógicamente que nos está preocupando a todos aquí en Argentina, sería una pérdida enorme por todo lo que representa, porque los canales de televisión argentina no informan lo que debieran informar. Hay una información muy superficial, muy de la farándula, podríamos decir, del espectáculo, pero pocos programas de contenido. La señal de Telesur fue retirada el pasado 4 de marzo del paquete básico que ofrece cable visión en Argentina sin argumentos legales. Telesur está presente en más de 90 cable operadoras y mantiene convenios, con más de cinco televisoras en abierto en diferentes provincias del país, alcanzando en Argentina más de 20 millones de televidentes. La directiva de esta cadena internacional de noticias ha declarado que reitera al gobierno de Macri su disposición al diálogo y a la discusión de los argumentos y las razones de las acciones efectuadas por el gobierno argentino en su contra.